En esta ocasión te traigo una guerra de salchichas y chorizos que te servirán como entrada para cualquiera de tus carnes asadas, se va a hacer o no se va a hacer, mientras está el carbón y aprovechándolo, lo que si se va a hacer es una salsita verde de tomatillo, que ya sabes estos en cuando cambian de color hay que sacarlos para que no se nos amarguen, hay que sigan esperando media cebolla morada, unos 3-4 chilitos jalapeños que los queremos bien conseguidos, una vez listos los agregamos a la licuadora con todo y pie los chiles, la cebolla y los tomatillos, ya nada más sazonamos con un poquito de sal, pimienta que no puede faltar y ajo en polvo, de este nada más una media cucharadita, para darle espesor a nuestra salsa agregaremos un chorrito de aceite de oliva y que yo sé que ya le habías echado el ojo, medio aguacate también va para adentro, que este último además de darle cremosidad a nuestra salsa le aportará otro sabor, ya solo licuamos nuestra salsa pero con el aceite un lado porque lleva todavía un poquito más pero este se lo pondremos en punto de hilo, esto no más para que agarre un poquito más de cremosidad y que sea mayor la facilidad para licuar, y es así como nos queda, una salsa extremadamente cremosa, pero como todo en la vida puede mejorar, y para lograr esto agregaremos la otra mitad del aguacate en cubos, para que cuando llegue tu tía, tu prima, esa que todos tenemos que te pregunta, y como hiciste la salsa, pues con aguacate mija, que no estás viendo, ahora si, ya nada más traete los tacos, ahora si, por lo que venías a ver, el concurso de salchicha sour 2020, primer participante, la salchicha para asar, esa que nadie sabe de que está hecha, pero que no puede faltar, en una buena carnita asada, y la segunda nominación de la noche, es para la salchicha polaca, que de polaca, no tiene nada, estas salchichas están hechas con carne de cerdo, y tienen un relleno de jalapeño con queso cheddar, la siguiente participante es de talla internacional, si, la chistorra española, este es un embutido de carne de cerdo semi curado, donde predomina entre sus especias, el pimentón Siguiendo con la línea de talla internacional, llega con nosotros como serio candidato, el chorizo argentino, infaltable en cualquier asado argentino, y mira que si de algo saben los argentinos, es de asados, este está hecho con carne de cerdo, y de res condimentada, y por último pero no menos importante, el chorizo ranchero, mayormente consumido en el sur de México, también puede ser conocido como longaniza, aunque este tiene algunas variantes, y después de una pasada por el grill, así quedan nuestras participantes, bien doraditas, algunas un poquito más, pero créanme que no afecta en nada al sabor, para poder elegir al mejor, tendré que probarlas, y para eso las cortaré en tamaño bocado, comenzamos con la salchicha para asada, que mira pues, después de probarla, no está mala, pero no es nada del otro mundo, nada que no se puede arreglar con una tortilla y una salsa, ahora toca turno, una salchicha polaca, como les decía, la segunda más popular, que mira, después de probarla, debo decir que me quedé sorprendido, muy buen sabor, ahora toca el chorizo, que mira, si me gustó, nada más verme la cara, la verdad, muy pero muy bueno, la chistorra, debo decir que me supo a salami, no puedo decir más, por último tenemos al chorizo ranchero, que me supo el chorizo que comúnmente utilizamos, pero con el toque asado, muy bueno, para mi gusto, esta competencia se la lleva el chorizo argentino, y como premio le tenemos una tortilla, y sobre todo, nuestra salsa cremosa que hicimos al inicio del video, hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios, cuál te pareció mejor, y síguenos para más y mejores videos.